Estas son las dramáticas imágenes del momento en el que varias personas corren justo cuando explota un tractocamión con doble semiremolque que transportaba gas LP. Esto sucedió sobre la autopista Tepico, Guadalajara, en el municipio de Jala, en Nayarit. Las llamas se observaron a varios metros de distancia. La explosión alcanzó a varios vehículos cercanos. El chofer del camión y otras 13 personas murieron. Además, hay una mujer y dos bomberos lesionados. Previamente, el conductor había perdido el control del vehículo de carga y volcó en la autopista. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. En la Ciudad de México, autoridades resguardan la vecindad de la colonia Morelos, donde el pasado viernes se registró una explosión por acumulación de gas y que dejó un saldo de dos personas muertas y 25 lesionados. Tabasco continúa la alerta por inundaciones y ahora por nuevas lluvias. Las precipitaciones más fuertes se han registrado en Centro, Chontalapa y Sierra. Asimismo, se prevén intensas lluvias en Cárdenas, Huimanguillo, Teapa y Tacotalpa. Tienen más lluvias para Tabasco en los próximos días. Autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta amarilla por frío en seis alcaldías. Se trata de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Se esperan de seis a ocho grados entre cinco y ocho de la mañana de este martes. Autoridades de la Ciudad de México actualizaron el listado de las 158 colonias de atención prioritaria por el alto número de contagios de COVID-19. De las colonias que se sumaron a la lista, doce corresponden a la alcaldía Cuauhtémoc, seis a Benito Juárez, dos a Álvaro Obregón. Y a partir del miércoles próximo se van a instalar macroquioscos para aplicar pruebas de detección de COVID-19 en algunas estaciones del metro de la Ciudad de México. El gobierno capitalino informó que se habilitarán 26 macroquioscos en 12 estaciones del metro y en 14 explanadas de las alcaldías. En Guanajuato fueron detenidos dos hombres como presuntos implicados en el homicidio del reportero Israel Vázquez ocurrido el 9 de noviembre pasado. Su captura se realizó en Salamanca, donde fue asesinado este reportero durante un operativo conjunto entre militares y Guardia Nacional. Estos individuos se enfrentan a acusaciones de homicidio calificado. Y en Quintana Roo grupos feministas protestaron en Cancún contra la violencia de género y para exigir justicia por el feminicidio de la joven de 20 años, Alexis. En medio de esta manifestación, grupos ajenos a la protesta vandalizaron el Palacio Municipal y las instalaciones de la Fiscalía del Estado. No hay personas heridas ni detenidas. El parlamentario de centro, Francisco Sagasti, fue electo este lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú. La votación urgente evitó el vacío de poder después de la renuncia del domingo de Manuel Merino, que había sido nombrado apenas unos días antes en sustitución de Martín Vizcarra.